Vas a decir la verdad por haber de nada más que la verdad Tiene algún tema con alguien Ya empezamos con el salseo ¿Cómo se llama la chica que te gusta? ¿Cuál es tu miembro de la familia favorito? Charalal Esto está un poco subidito de tono ¿Te cae mal algún youtuber? ¿Cómo se llama la madre de la youtuber que peor te cae? ¿Alguna vez le has puesto los cuernos a alguien? Y la respuesta es... Estás mintiendo Hugo ¡Hola locos! Bueno aquí estamos de nuevo Con el super juego La Máquina de la Verdad Aquí os dejamos un vídeo que ya hicimos el año pasado Que os encantó, así que este año repetimos Me hay que decir mentiras que la máquina lo detecta Vamos a recordar cómo era el juego Daniel Aquí tenemos cartas de vida Cada uno tiene ¿Cuántas vidas? Tres Porque vamos a tener las cartas así Y cuando la máquina detecta que estás mintiendo Dices, oh solo tengo dos vidas El que se quede sin vidas antes Hoy soy don Federico Y su borrico Siguiente Las preguntas Y hay tres tipos de cartas de preguntas Esta es una carta de las 500 preguntas que hay en el mazo Esta es la carta con Edín Que puedes preguntar cualquier pregunta Estas son las cartas que puedes escribir lo que tú quieras Y en este caso son las preguntas de los fans Esta carta son cuántas vidas tienes Una vida y dos vidas ¿Quién? ¿Todos no toquen la máquina todavía? ¿Qué queremos hacer de las? Tengo una pregunta ¿Qué pregunta? ¿Cuántas veces puedo usar el comodín? Una por turno Cuando te tengo que preguntar puedes elegir ¿Quién empieza? Yo Pues chicos he pensado que esta es mi gran oportunidad para saber cosas sobre vosotros Así que os voy a hacer yo preguntitas Y el que diga la verdad tendrá un premio al final del juego Y el más mentiroso tendrá un castigo Así que voy a pedir por Huguito Espera ¿Espera qué? ¿Yo? ¿Qué vano de decir la verdad? Un premio Pero para que tú no sepas todo sobre nosotros Si alguien dice la verdad te puedes devolver la pregunta ¿Eso? Bueno, no me parece justo Si decís la verdad tenéis derecho a hacerme una pregunta Yo quiero saber el romance ¿Qué romance? Ya empezamos con el salseo Recordemos como funciona la maquinita de la verdad Te pones este detector de mentiras en la cabeza Para que detecte tus ondas cerebrales Si es que tienes Entonces pondrías tus dos deditos aquí para que detecte tu nerviosismo Yo cuando hago la pregunta aprieto el pulsador Y cuando termino de hacer la pregunta soltamos Tú sueltas Y si sale verde es que has dicho la verdad Aquí no está tan claro Y tendrías que dar una explicación que nos compensa a todos O volver a repetir Y esto es que estás mintiendo Así que empezamos ¿Vas a decir la verdad? Toda la verdad y nada más que la verdad Pon los dedos ahí Y creo que voy a elegir una de estas Pregunta ¿Le has olido el aliento a alguien? No ¿No? No ¿No? Dice la verdad Como he adivinado Te toca a usted Oh, es verdad A ver si me preguntas ¿Y yo? ¿Qué eliges? ¿Una inventada por ti? Ponga los dedos Pregunta Pregunta ¿Usted tiene algún tema con alguien? ¿Tema de qué tipo? Tengo, tengo Pregunta Pregunta ¡Lineta! 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 ¡Explicación! ¡Lineta! Un amigo especial No, perdona ¿Te imaginas que es un profesor? ¿Un profesor de un modelo? No Amigo especial Vamos a dejarlo ahí Amigo especial Sí, pero no está claro ¿Cómo que no está claro? Porque si lo estás inventando para hacerte las chulas No le das mucho la verdad Vale, siguiente Pon los deditos Y voy a elegir una pregunta de los fans ¿Cuál es tu miembro de la familia favorito? Suelto ¡Papá! Te va a salir rojo, soy yo ¡Ah! ¡Ay, te lo hago de aquí! ¡Ay, encima me preguntan! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jope! Voy a usar mi cómodo con dos deditos Tengo miel, es mi intimidad ¡Chalalán! ¡Ping! ¿Cómo se llama el chico o chica? Sí, claro A ver, esto en 2019 ¿Qué tiene encima con...? ¡Pasapalabra! ¡No! ¡No! Mira menos El nombre no lo puedo decir ¿Por qué me estará viendo? ¡Hola! ¡Hola! ¿Pierdo vida? Sí ¡Po! 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 Tengo que responder aquí No ponerme pasada nada más Yo también elijo comodín A mí me tenía que hacer comodín, ¿no? ¡Claro! ¿Cómo se llama la chica que te gusta? Agustina ¡Ja, ja! ¿Y la máquina dice...? ¡Mentira! ¡Toma! ¡Me toco! Vale Sé que tienes novia, ¿cómo se llama? ¿Quién es? Ismael ¡Aaah! ¡Ismael! ¡Estaba hablando de Ismael en la cena! ¡Tinceta! ¡Ahora, mierda mío! ¡Aaah! 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 Voy a elegir... ¿Qué has elegido? ¿Tienes novio o novia? Amigo especial, he dicho No es novio ¿Tan rechazado? ¡No te has rechazado! ¡No te has rechazado! ¡Amigo especial! ¡Venga, una de los fans! Esto está un poco subidito de tono ¡Venga! ¿Alguna vez le has puesto los cuernos a alguien? ¡No! ¡No te has rechazado! ¡No te has rechazado! ¡No te has rechazado! ¡Porque estaba saliendo con A! ¡Pero también me gustaba B! ¡O sea, corté para, no sé! ¡Para pensar un poquito! ¡Y ahora volví con A! ¡No me parece a mí que funciona! ¿Te cae mal algún youtuber? ¡No! ¡No te has rechazado! Sí Y cuando me toque naranja, lo siento a la gente que lo vea Pero lo voy a dejar muy claro ¡Ah, pues mira! Me cae todo muy bien ¡Me ha metido! ¿Te limpias los dientes con las uñas? ¿Asqueroso? ¿Así? Yo a veces Yo a veces Y la respuesta es... No Es verdad ¡Ah, me gusta a ti! La respuesta de verdad era No me lo he dado a ti ¿Y esto me gusta más? ¡Uuuuh! ¡Bien! ¡No, no! ¡No, de ti me gusta! Estoy feliz con mi equipo El Team Z es lo mejor Difícil de elegir A ver... Y le he regalado unos Airpods Y aquí está todo el mundo celoncillo Pero es verdad que... A ver... Te he puesto de jefe A ver... Peloteame un poco más ¡No! Recapitulando A Hugo le quedan tres vidas ¿A ti cuántas, Daniela? A mí dos Y a Mateo una Que tiene toda la pinta De que va a ser el perdedor No sé si ir trayendo ya las cajitas Donde se ve el premio y tal Pero bueno ¡Bueno, a empezar! Cojo una de estas Daniela ¿Alguna vez has hecho pis entre dos coches? Sí ¿Alguna vez has hecho pis entre dos coches? Verde ¡Asquerosa! Bueno, comodín ¿Cómo se llama la madre de la youtuber que peor te cae? A ninguna Verde ¿Ves? Ninguna Mateo, recordemos que tiene una vida ¡Eh! Vamos a hacer una pregunta ¿Alguna vez has engañado a tu madre en algo grave? En robos de banco Bebes Bebes Más Cosas de algo ¿Algo? 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 Escontes, sí o no? ¿No? Conclusiones Esta máquina es infalible Y hemos visto que Mateo no dice ni una sola verdad Ah, ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha tenido más vida? Vosotros compartís premio Y Mate comparte castigo Traigamos por favor las dos cajas Bueno chicos, dos cajas Premio y castigo 3, 2, 1 Los premios Una para comer y la otra me temo que no es para comer Bueno, no, 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 no Este es el premio, ¿Esa os la lleváis para comer? Compartimos videos, ¿o no? Compartimos, no Yo primero que estoy a dieta, ya lo sabéis Igual es el castigo ¿El castigo? Deja molerla para ver cómo es Que no huele mal, Karim Mónica, ¿Tú qué crees? ¿Que es frambuesa o fresa? Huele todo mal Mateo 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 O sea, que buena está Yo he dicho todas las verdades, incluso las que no quería decir Mateo Oye, te toca a Mateo No, no, no Mira, hemos hecho un molde de tu nariz, Mónica Ahora te pueden hacer una reproducción Bueno, bien Yo era la que quería saber más de ellos Han sabido ellos más de mí Y encima me ha llevado el Tartajos Yo he salido ganando Hasta aquí el video de hoy Yo voy a ir a lavarme Bueno, locos Conclusiones de este juego Ha salido bien, ¿eh? Todo en lavarme Yo he salido perdiendo Tú has salido como excusa para dieta Vamos, perdona Saborearla un poquito Esperamos que os haya gustado este video A mi chica Os dejamos el del año pasado Que también estuvo muy divertido Y se descubrieron muchas verdades y mentiras Sobre esta familia Exacto Adiós, locos Exacto ¿Alguna vez te has liado? ¿Con tu novia? Gracias, padres ¡Hala! ¡Has tirado un pedo! Mateo, coloca los dedos en posición ¿Te gusta el olor a pedo? ¿Cuántos novios has tenido? Responde A ver Basta Foto Foto Foto